La raza negra, también denominada La raza africana, melanoderma o negroide, es aquel grupo biológico humano que conforma a todos los habitantes originarios del África subsahariana, llamada también África Negra y a sus descendientes en todo el mundo. Lo que hoy se entiende generalmente por negro o raza negra se refiere a la raza congroide, diversificada a partir de eventuales cruzamientos con otras razas. Presentan una notable proyección facial de la mandíbula y la boca denominada prognatismo, lo que provoca la impresión de que tuvieran los labios arremangados, un paladar en forma rectangular y dientes grandes. Una forma cuadrada o rectangular de la órbita del ojo. Nariz platirrínica, muy ancha, chata, sin puente nasal o muy bajo, cavidad nasal amplia y redonda, huesos nasales en forma de cabaña. Mentón poco desarrollado, ojos con una separación prominente, bóveda craneal baja, algunos individuos presentan una frente recta y abombada que se curva, mientras otros presentan una frente huidiza, inclinada, cráneo generalmente dolicocéfalo, con huesos esfenoides anchos y protuberantes, y a menudo con vestigio de crestas agital en la bóveda, visto como cáneo puntiagudo. Cabello negro crespo arrizado con textura como de lana, brazos más largos en proporción al tronco y las piernas que en otras razas, ojos negros o café oscuro, labios muy gruesos y piel que va del tono negro opaco, café oscuro a negro rojizo y negro azuloso. Estatura media o alta. Tendencia a la constitución atlética. Pilosidad corporal muy escasa. La piel oscura protege de la destrucción del ácido fólico por la radiación ultravioleta, donde la luz solar es abundante. El ácido fólico es un nutriente importante en los años reproductivos y previene defectos genéticos como la espina bífida. La piel oscura previene las quemaduras de sol, el cáncer de piel, la fotólisis de folate y el daño a las glándulas sudoríparas. La nariz platirrínica, ancha, de grandes fosas nasales y sin puente nasal, está adaptada para regiones de temperaturas tropicales con el fin de que el aire entre a los pulmones lo más fresco posible. Produce una cantidad de testosterona muy superior a las demás razas, por lo que es una raza físicamente fuerte y resistente. El dominio de los cóndidos sobre el África subsahariana vendría de la mano de la expansión Bantú, un proceso migratorio por el que los pueblos de Abla Bantú, partiendo de lo que hoy es el este de Nigeria y el sur de Camerún, se expandieron por todo el continente. Los Bantúes estaban neolitizados, es decir, practicaban la agricultura y la ganadería, lo que les permitía ocupar un territorio alcanzando enseguida una altísima densidad de población. También conocían el uso del hierro y de la cerámica, y construían asentamientos de adobe y madera llamados kraals. Estos ingredientes produjeron una explosión demográfica. Allá donde llegaban, los Bantúes cazaban a la población local, de origen Khoisan, los masacraban y se adueñaban del territorio. Los Zulúes y los Esosa, son etnias de origen Bantú. Los Bantúes Los Bantúes El profesor Philip Ruchton en su estudio sobre las diferencias intelectuales entre las razas, concluye que la raza negra, afroamericanos en general y por lo tanto mezclados con grandes aportes genéticos caucasoides, tiene un promedio de 85 en coeficiente intelectual. Otros como el profesor inglés Richard Lynn, le asignan un promedio de 65 a las poblaciones negras de África subsahariana, donde están poblaciones más puras racialmente. Un promedio que está por debajo del de otras razas. Esto se debe, entre otras cosas, a su volumen cerebral y capacidad craneal. Un promedio que está por debajo del de otras razas. Un promedio que está por debajo del de otras razas. Las pruebas del ADN, muestran que el genoma de las poblaciones africanas posee ADN de alguna especie arcaica, hoy extinta, no encontrado en el genoma de las poblaciones euroasiáticas, lo que sugiere que la raza congroide pudo haberse originado a partir de una hibridación ocurrida hace miles de años entre el primer Homo sapiens, el coisánido, y algún otro homínido más primitivo y desconocido, probablemente Homo erectus o bien Homo ergaster. Asimismo, las poblaciones africanas carecen de ADN neandertal y cromañón, que sí está presente en las poblaciones euroasiáticas. Esto significa que las razas africanas están más separadas genéticamente de las euroasiáticas de lo que antes se creía. Todos los humanos modernos se cruzaron con especies más primitivas que dejaron su rastro en el ADN. Se sabía recientemente que los Homo sapiens de tipo coisánido se hibridaron con los neandertales al salir de África, de hecho las poblaciones euroasiáticas poseen ADN también de denisobanos, ahora un nuevo estudio ha descubierto que los coisánidos que se quedaron en África también tuvieron descendencia con homínidos arcaicos, de quienes se desconoce por ahora la identidad. Más información www.más información www.más información.com Partían de una pregunta sin respuesta. Si los Homo sapiens se hibridaron con los neandertales hace 60.000 años, dejándoles hasta un 4% de su ADN, y también hubo cruce con los denisobanos, ¿no habría sucedido lo mismo en África? A fin de cuentas, se dijeron, allí podían haber convivido con muchas más especies primitivas durante decenas de miles de años. Una dificultad añadida es que en África es muy complicado, si no imposible, recuperar ADN de homínidos extintos, como ocurrió con los neandertales, debido a sus condiciones climáticas, muy cálidas. La respuesta se obtuvo al analizar algunas secuencias genéticas del cromosoma 4, cuando descubrieron que la única explicación plausible para estos polimorfismos era que procedieran de un homínido arcaico. Además, mientras los pymeos tienen el porcentaje más alto, un 3,6%, de una de las mutaciones, en otras les superan los bosquimanos, con un 11,9%, y los mbuti, un 14,8%. Precisamente, estos últimos son los que han vivido más aislados durante miles de años en las selvas congoleñas. Toda esta información sugiere que África Central fue el hogar de un homínido arcaico que se hibridó con los humanos modernos que vivían allí, aseguran los autores. Los biólogos no ponen nombre a la especie. Tan solo apuntan que se separó de la rama humana en el Pleistoceno Medio y se mantuvo aislada cientos de miles de años. Hace 700.000 años en África vivía el Homo erectus, que ya tenía un cerebro grande. Hace 200.000, ya había individuos con una morfología moderna. Y hay restos de homínidos con rasgos primitivos hasta hace 35.000 años. La evidencia que presentamos aquí sugiere que una especie que llevaba mucho tiempo separada cambió genes con otra que evolucionaba hacia una apariencia moderna, o ya la tenía. Y ese fenómeno ocurrió en África Central, asegura el equipo de Hammer, que defiende que la hibridación ha jugado un papel clave en el origen de algunos de nuestros rasgos humanos únicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!